¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Karen García Gracia, es psicóloga con gracia. ¿Qué dijeron? ¿Va a cerrar el departamento de prichología? Pues la verdad no, no lo voy a cerrar. ¿Qué creían que lo iba a cerrar? Pues no. A petición de ustedes, el departamento de prichología estará abierto siempre, ¿verdad Chimino? Claro, exactamente. Chimino se llevó las llaves, no me lo quiso volver a dar, así es que permanecerá abierto. Y prueba de ello es que vamos a ver un iceberg, vamos a analizar a este personaje que ha sido tan solicitado, concurrido y puesto aquí en el ojo prichológico, ¿verdad? Psicológico. Vamos a empezar con el iceberg de IMP3, esta chica, Meme, esta chica que es generadora de contenido desde hace más de 10 años, que nos ha dado tantos momentos de análisis, nos ha dado pauta para que podamos hablar de temas desde su vida, enfocarlos a la psicología, a la que bien llaman ustedes prichología. ¿Por qué? Porque a la señora le gusta la tienda de prichos, las cositas que tienen un solo precio. Y bueno, pues de ahí el match. ¿Qué les parece si empezamos? Porque va para largo. Agradeciendo a este canal que se llama Doguito de de catorce mil trescientos suscriptores. Le agradezco este iceberg y aquí está la segunda parte, así es que vayan a su canal a darle amor a Doguito y pues me tomé el atrevimiento de tomar este iceberg porque suena, se ve muy suculento, ¿verdad? ¿Están listos? Porque psicología con gracia, tu amigo con Karen García Gracia, pues ya, ya está. Ya estoy lista para ver qué tanto ha hecho este personaje y ¿por qué me dicen? Karen, ¿por qué reaccionas tanto? ¿Por qué analizas tanto MP3? Porque por medio de MP3 podemos checar muchísimas cosas, proyecciones, dependencia emocional, relaciones tóxicas, o sea, está completísimo. ¿Listos? Empezamos. Este es el nombre de nuestra querida pricha, pero solo sería su apodo ya que ella se llama Marisol Domínguez Maya, el origen del nombre Aime es por un personaje de la novela Corazón Salvaje, mientras el P3 lo tomó por la serie Charm simbolizando el poder de tres. El poder de tres, hola. Fue una travesura por parte de los goriloggers en Google Maps para cambiar nombres de establecimientos y avenidas por temas relacionados al mundo P3, siendo la más significativa el cambio de la avenida Adolfo López Mateo. Ven, esto va a servir para las personas que vienen conmigo de otros contenidos, que dicen ¿por qué estás siempre con esta onda trichológica? ¿Por qué te dicen así? También para que sepan y vean en qué mafia me metí. Estamos en el Iceberg en la edición nivel uno. Siendo reemplazada por Paseo de los Gorilobers, tanto impacto tuvo esto que se tuvieron problemas con el gobernador del estado de Nezahualco, Yogi. ¿Por qué? En este último periodo se ha visto en muchas veces a Aime P3 salir en shows pedorros y cabales bailando con demás personas, mayormente con el drag. Esto empezó gracias a un video que realizó con Darex Oteilo. De ahí se fueron dando más colaboraciones como con el Baru y otras invitaciones que la han hecho viajar a varios estados. Boda, órale. Yo la conocí por la boda. ¿Cómo olvidar este épico acontecimiento que dio inicio? Ay, bueno, ¿qué? A ver, voy a ser muy simpático muchas cosas. Yo conozco a Aime P3 por los memes, pero sobre todo por su boda. ¿Qué? 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 Ay, bueno, ¿qué? Es que esta mujer es todo, fíjate que no se puede vivir sin a Aime P3, definitivamente. Es que es bonito y el sombrerito. Ay, no, bueno, esto. Besos morrados. Ay. Qué bueno que estás acá, Salma. Me da mucho gusto. Válgame Dios. A ver, vamos a checar qué tanto. Padre y retardado. Es como se conoce al exesposo de Aime P3, siendo un protagonista y villano de este universo, conociendo a Marisol en una reunión de youtubers el 15 de junio de 2015, colaborando con Aime en un video de Mipsa Makeup Challenge y haciéndose pareja el mismo día en el que se conocieran y donde hubieron besos y bajadas de chiscos. En el iceberg anterior habló con más detalle toda la vida de este tipo, así que te lo dejo en una tarjeta para que lo veas después. Es que ¿sabes qué? Que en la vida hay match y este match que ellos hicieron definitivamente, cuando hice la entrevista con Alberto, ¿qué pasó? Cuando dices que era una onda de el gordo y la flaca, el flaco y la gorda, así, ¿no? Y que yo soy como el más tonto y que ella era como más abusada, y yo decía, es que no tenían que fingir, ¿no? La verdad era una situación natural, completa, por eso los gorilovers aquí presentes, pues no, no quieren perder la esperanza de que van a volver, porque es difícil encontrar un match, ¿sabes? O sea, así, así como ellos, es de verdad, durísimo. En marzo de 2021, MP3 decidió hacer un cambio en su vida siendo barrio y bajar de peso. Este consistía en un plazo de 30 días como su coche Chacal 3 con dieta y ejercicios. Todo hubiera salido bien si esta hubiera continuado con esto. En el tiempo que asistió a este, se le veía perder el tiempo en las máquinas y tomando actitudes arrogantes con los que la rodeaban. Se dice que todo esto bajó 10 kilos, ¿no? Y ahora lo que me enteré por el canal del tontito, que lo mandamos a saludar, que habló cosas horribles del Chacal P3, bueno, en ese tiempo su amigo y manager, ¿no? El reto P3. Y que, pues, qué feo, que me empieza a decir unas cosas homofóbicas y terribles, ¿no? ¡Qué raro! Hola, prechóloga. Gracias a Gori la conocí y eso me tiene contento porque me ha ayudado a entender ciertas cosas. Saludos, saludos de la banda. Sí, por eso queremos a MP3, la verdad. Qué triste que la única manera en que me puede estar en una universidad sea como objeto de estudio. Mira, mi vida, pero te voy a decir algo que me dijo Alberto Eduardo, este, cuando nos vimos esa vez que nos conocimos. Me llamó mucho la atención porque me dijo, oye, y y la vida de esta, así le dijo, ¿eh? La vida de esta, ¿ha servido para algo? O sea, si te buscan y te dicen que les ha ayudado de algo, de algo reaccionar a ella y a mí. Esa se me hizo una pregunta bien, me sacó, me sacó de onda, se me hizo interesante y el que me la preguntara como que me entarnació, la verdad. Y le dije, sí, sí ha servido mucho, tú puedes entrar a mi chat, puedes verlo, tú lo estás checando con lo de la entrevista, ve mis videos y chécalos, sí hay mucha gente que se acerca y que por ustedes y su contenido y su manera de ser, pues mueven, ¿no? Y dice, me da gusto. Ah, sí, sí fue el comentario que me dio Alberto Eduardo, cuando lo conocí, platicamos un poquito de esto que se hace dentro del departamento de prechología en relación al análisis de AMP3, ¿sale? Pero bueno. Esto fue para darle promoción al hincha que al P3. Es una persona con muchos frepes, yo nada más iba a entrenar tres meses, en tres meses yo hice que ella bajara 10 kilos, ya después de esos tres meses no era mi responsabilidad, ella no la vi un mes, una cosa, es que yo conviviera con ella y la considere mi amiga, mi alumna, porque estuvo conmigo, y otra cosa es que yo le preguntara, porque yo no le preguntara cosas del mundo P3. Ay, las recetas, Dios mío. No hace falta mencionar que las recetas de AMP3 son poco apetitosas en el aspecto físico, esto se ve en el ejemplo de pozole de lavadero, que no es muy limpia ni segura, en la cual se ven los utensilios con óxido, el agua estancada de lavadero, el exceso de sal y cal, otro ejemplo de recetas nada apetecibles son la morisqueta, flan de microondas, pescado empapelado, costillas de cerdo, pasta con brócoli, pollo en mole de olla, entre otras recetas vomitivas. Sucedió en 2018 cuando Marisol fue invitada al programa Venga la Alegría, a donde hablarían sobre él. Allí está con Adal Ramones. Estaba viendo un video del tontito, donde están haciendo reacción de este video, precisamente, donde ella está en Venga la Alegría, y da mucha risa a lo que dice, porque es verdad, ¿no? Y dice, no conozco a este, no conozco al otro, no sé quiénes son. Y AMP3 es una chica que se formó en la televisión, vea mucha televisión, entonces para ella era como, conocía hasta la vida de los bailarines de ese programa. Iba muy linda. El Ciberguyen que recibió esta en la publicación de su boda en internet, dejando eso de lado, en un momento del programa se puede escuchar una flaturencia por la que Maris se asusta momentáneamente, en fin, humillación pública. Todavía tenemos oportunidad, las feas. Vean, esta escena en particular está bien interesante, súper fingida. Lilith, me encantan sus análisis, siempre la veo, le repito, lo único bueno de todo este desmadre de Petra son personas como usted, psicóloga Karen. Ay, mi Lili preciosa. Mi Lili, ya me hiciste la noche con eso, chiquita bebé. Ya me hiciste la noche. A ver, vamos a ver esta escena. Es fácil de identificar en el aspecto físico, ya que ella al ser una persona con sobrepeso desprende demasiado sudor. Esto no tiene nada de malo, pero lo que hace a Imé P3 es no bañarse durante días, y lo que provoca es que ésta siempre se vea con piel grasosa, pelo grasoso, y entre otras cosas como su olor, que algunas personas lo han descrito como el excremento, sudor, humedad, orines y que ella lo oculta con perfumes. También se puede ver esto en su higiene bucal simplemente observando en fotos. Este caso también se ha dado con su casa, al tener demasiados excrementos de sus perros, es para darse una idea de su estado. Ay Dios. Nivel 2. El divorcio, miren, ahí está. Los divorcios, momentos mágicos donde parejas que terminaron mal o bien, para la pareja P3 no sería así, porque ni ellos mismos pudieron pagar su divorcio. Estos se separarían en agosto de 2020, después de todos los chantajes y abusos dentro de esta, estos... Yo, en esa fecha, es cuando estaba empezando a hablar del universo P3, yo entro directamente... Bueno, entro por lo de la reacción de las niñas precoces, pero cuando me están pidiendo analizar el divorcio y eso es donde yo entro en el universo P3. Entonces, en este, en esta era. Muchas gracias. A ver. Se terminaron separando y dejando de tener contacto directamente. La última vez que veríamos a estos juntos sería en la llegada de su placa de su canal Amor YouTube, un canal en colaboración que tenía la pareja P3. Dime P3 como cualquier mexicano promedio le debe a Electra y esto se debe a... ¡Qué padre! Como cualquier mexicano promedio le debe a Electra. Dirés en el crédito, ¿verdad? En el crédito no puede... Gracias, August. Vean qué barbaridad. Entonces, este... Me encanta, me encanta este daño. ...años artículos ha contado y no terminó de pagarlos, estos artículos siendo como su computadora, cosa para su casa y préstamos que había pedido. Ve, es un error de... Se sabe esto desde años anteriores a esto, desde que vendía cosas en Facebook, no muy útiles, por cierto, y más caras al precio original, en vídeos donde se veía presumiendo regalos de fans al poco rato los veías en Marketplace de Facebook. Ok. Rápido, el caño, el caño. Su nombre lo indica, es un vídeo que sucedió cuando Dato y Marisol estaban adornando un árbol de Navidad, en un momento del vídeo se ve como ésta mete su mano en el pantalón y rasca su parte íntima, luego de esto huele su mano y continúa como si nada, en fin, la flojera no pudo. Nosotros le preguntamos, y digo nosotros, pues estábamos con el anillo, le preguntamos... Es que, vean la cara de Alberto, yo dije, no te podemos ver la cara, no te podemos ver la cara bien, pero ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste cuando tu ex-mujer, hablamos como de mujer, ¿no? Ex-mujer, pero la verdad es que sigue siendo su esposa, pero bueno, ya no está con ella. Se rascó la vulva en Navidad. Y luego yo vi mi vídeo con él entrevistándolo y le dije, y se rascaba aunque no fuera Navidad. Y me reí y dije, ¿por qué dije eso? Ay, no, 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 Chimino, de verdad. Qué horror, Chimino, no. Hasta Chimino ya se fue para allá. Porque la verdad, dices, ¿cómo es posible eso? Vamos a ver esta escena otra vez, asquerosa. Dices, es que da asco, da asco realmente. Y luego se preguntan, ¿pero por qué la señora no es así con ella? Es que no. Vean esta escena, es así todo básica, una, toda, ay no. Va, vean la cara de Alberto Hedardo, lo que puedan ver. Él dice, pues nada, lo hacía todo el tiempo y pues ya. Y yo sí que, y cuando nos lo estaba explicando de cuando estaba en esa escena turbia, también tenía cara de asco él. No, 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 una cosa. A ver, vamos a seguir. Ahorita les cuento la necesidad. Voy a evitar esto. A ver, y el hecho de no editarlo, de subirlo así, un exhibicionismo tal, es la magnitud del exhibicionismo. Qué barbaridad. Mira, hasta, hasta el dolor de cabeza me está regresando. A ver, vamos a seguir. Es un tipo el cual tuvo un romance con la cantante P3, el cual se dio. La cantante P3. Bueno, pues sí, también canta, ¿no? Este hombre, ya también actualizando la situación, aquí dice actualizado, pero hoy por hoy, al parecer, le robó dinero. O sea, le robó dinero. Qué barbaridad. ¿Por qué todos, todos le roban a MP3, no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le roban a MP3? ¿Qué pasa ahí? Sí. Entonces, bueno, a ver, vamos a seguir. Ahorita vamos a analizar. O a conocer en 2021 por unas fotos en las que se veía agarrados de la mano y muy juntos. Al final de esto, este término negando a Marisol con que esta solo era una muy buena amiga y que este era casado. Y la negó, o sea. Este tipo fue otro novio de Marisol, el cual por su nombre. Aquí, mira, fíjate que con Marisol, cuando la veía yo con este muchacho, se veía mucho más contenta porque es su estilo. Que se vean más chiquillos, que tengan así como sus guantecitos ahí todos extravagantes, como que ella se veía más contenta con este muchacho, con el otaku. Otaku, el gran otaku P3 y CD, pues bueno, son personas utilitaristas, ¿no? De AME. Utilizan a MP3. Yo recuerdo que igual en el canal del tontito salía, o con Karu, me acuerdo, que cuando se estaba ligando a CD, este señor le decía, Entonces, ¿qué? Ya tengo que me disparar las chelas, así, con ese acento de barrio. Y ella, no le encantó, pero ve, ve lo que pasó, ve lo que sucedió, cariño. Ve lo que pasó, lo metes a trabajar contigo. Y el tipo abusador, el tipo vividor. Todo esto nos enseña que los gorilovers, el antifandom de AME P3, mantiene viva la carrera de esta actriz. El antifandom mantiene viva, ajá, totalmente cierto, totalmente cierto. Y aparte, acude al rescato de AME cuando AME dice, ya no estoy haciendo nada, écheme la mano, toma, mil pesos, ayúdate, AME. Y empiezan a reaccionar, me la empiezan a pedir más, porque es como una alianza, ¿no? Es como de, a ver, ayuden a MP3, porque MP3, en el caso de mi canal, pues la persona reacciona, la persona reflexiona, la persona se entretiene al escuchar la historia de MP3. Entonces digo, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Y se empieza a mover otra vez, porque ella lo pidió. Entonces, sus antifandom es muchísimo más fiel y, pues, está ahí al pendiente para que ella no quede en el olvido, ¿eh? Para este tema no hace falta decirle qué significa, pues para AME se ha mostrado en algunas actitudes en la que ella ha mostrado este odio a otras mujeres, en donde las mira con desprecio o hace comentarios en donde más se refuerza a esto, diciendo que ésta preferiría por más tener un hijo o hombre, en donde también en otros vídeos hace comentarios en donde se quisiera a ella proyectar. No, 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 no. Él está en su mundo, Alberto está en su mundo, viendo que no hay con sus hijas, él ya está en otro rollo, ¿no? Y digo, oye, ella te reaccionó balas, ve lo que puso, pues sí. Él hace como que, pues, ya, ¿qué hago? Dios santo, ve nomás. IMP3, ¿qué hago? La cara de balas. Podría decirse que esta es la actividad más incorrecta y famosa que ha hecho a MP3 En la como su doctor dice esta filtraría los números de Sae González y Damián Cervantes Por haber hablado mal de su gran amor Arruinando la tesis de Sae González Que estaba a punto de ser terminada Y siendo más friadura y calculadora Al igual que con otras personas Fíjate que este iceberg tiene datos que yo no sabía desde el inicio Yo no sabía eso Por la otra que te dijo que publiqué su número Y publiqué su número ¿Por qué? Porque ella no me gustó lo que dijo de mí No me gustó que se burlara de cosas que ya habían pasado Cuando yo jamás me burlé de ti Absolutamente nada Luego hablas de mi video Por eso, porque me cayó mal Y por eso publiqué tu número Con su torre de París atrás Bien joven aquí Pero si quieres te doy otro chip, nena O sea, ¿qué te entiendes, Aimee? Tienes amigos que te defienden y no los valoras Y le das más importancia a las personas que te tiran Todo pleito, ¿no? Siempre acaban pleitos a Aimee P3 Ay, Dios mío, yo no recordaba eso Tienes amigos que me hicieron Tablarroca Ay, no, qué horror Roberto Tablarroca es un personaje, vecino de Aimee P3 El cual tuvo su aparición cuando buscaba trabajo para no vivir de parásito Hay muchas cosas que se esconden detrás de este Pues este ha tenido pleitos con la pareja P3 En la que una ocasión fue con una regla Y me terminó llorando Ay, no, ay, me diría, qué fingida Bueno, vean esos dos Tablarroca y el chacal ¿Qué edad tiene aquí el chacal? Así le dicen, ¿eh? Vean nada más Y puesto el cubrebocas mal Bueno Datos al padre Y que al final termina acudiendo a la policía ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta? Nada más Estaba molestando en su casa Este tipo está enfermo Tablarroca es una persona De verdad De verdad También otro salido de De un De un cuento de terror De verdad A ver, ¿qué más aquí? También de este podemos hablar De que hace pseudovideos motivacionales Ya tenemos un análisis de él aquí De Don Tablarroca Y de muy buenas fuentes Que dijo Yo soy el psicólogo de la prichóloga A mí me hacen los mandados Ay, esta gente Tan Tan florida Pero vean nada más Bien, hacerás merótico Que a fin de cuentas Ha sido acoso A una chica E infidelidad Hacia Doña Magal Vean nada más Vale Voy a decir algo Ay Dios mío Yo sé que todos Tienen derecho a la sexualidad Este Limpia y segura Pero El señor Este Ay, este señor No, no Es todo un personaje También grotesco Sacado de Mordor Es la nueva pareja del mundo P3 Conformado por Astro Padre Y la amante La Chokis Derivándose del divorcio P3 Siendo la Chokis Gorio Berry embarazada Gidet y Albert Híjole Ahí sí De otro tipo Que no sería padre Actualmente esta pareja Sigue su relación En un contexto Que no se ve nada limpio Ni seguro Puede decirse que ellos Podrían sufrir De depresiones económicas En las cuales Sus medios de ingreso Son vídeos de YouTube Vídeos extremos Venta de aguas Chacharitas Venta de dulces Rastri Pero ¿Saben qué pasa? Aquí lo duro Con Aime P3 Es que pues Alberto Aquí sí está trabajando De lo que tú quieras Como tú quieras Pero por Gidet Sí Se impulsó a tener Una motivación Por sus hijas A crear A ser A como él puede Y con Aime no Con Aime no tuvo esa motivación A pesar de que ella le ponía Todo el esfuerzo ¿No? Para que estuvieran juntos Y crearan los dos Este Emporio P3 Entonces él no se sentía Totalmente motivado Y de hecho Bueno ¿No? Pero con Gidet Se ha visto más estable ¿Eh? Pues no va a ser Con sus perros Ha visto esto Desde que hace agresivos A sus perros A su semejanza Y para según ésta Defender la casa Ésta tiene muchas mascotas En su casa En los que algunos Dicen y confirman Que ésta no limpia Las gracias de sus perros Que a sus perros Los tiene encerrados O en la azotea Este es Nada más El caso de Camila Que al ser un perro Que se acostumbró A ser agresiva Tienen que mantenerla En la azotea Donde la tienen controlada Al final la agresividad Es parte de la personalidad De ANP3 Que le empiezo a molestar Y que me empiece a morder Y todo Entonces Empiezo a morder Por ejemplo Las colitas de Eduardo O empiezo a morder Mis muñecos Todo Ay que gracioso ¿Verdad? Que padre Que padre educar A un perro Que sea agresivo Y violento Imagínate Con un niño Con lo demás Este Y así decía Yo a Canela Canela también Ven Síganme Pero yo así Los enseñé Así enseñé A los perros Yo así hago Todas las perros Pero creo que es algo También parte de mi personalidad En ser Igual Agresiva Ahí está Pues ella lo estaba diciendo Es parte de mi personalidad Es que Uno me enseña Lo que no es Uno enseña Lo que es Entonces pues ANP3 Es una mujer violenta Ella lo estaba diciendo Y por eso Se va reflejado Con la crianza De sus animales Y como los cuida Los procura ¿Verdad? Muy bien Ay men Ya sabemos la historia Pues imagínate Con un niño Imagínate Con una niña No Imagínate Con una niña peor Pues a ella no le gusta Las niñas Y a la defensiva Todo el tiempo Así hago A los parritos A mi imagen Y se me canta ¿Verdad? No sé Conociéndolo por el sobrenombre De Tío P3 Es hermano de mamá Burak Es el que se escucharía De fondo Quejándose y hablando No se sabe Mucha información De este En un en vivo Que hizo esta En Instagram En forma de amenaza Para su primo De esta Porque él no había tenido La responsabilidad De haber cuidado A su papá Se sabe que esta Era una persona Ya mayor Y que este falleció En temporadas De COVID Cuando Marisol Saldría de fiesta Y a lugares Sin cubrebocas Bueno por COVID Porque no coste Pero ustedes están Detestigo Que fue en las fechas Donde ella salía Y sigue saliendo Sin cubrebocas Exponiendo ahora A su papá Se pegó mi papá A la semana En la semana En este talk Se vería quedado Tendría problemas económicos Este mismo Tuvo el descaro De pedir dinero A MP3 Para la pasaría De machoquis En el cual Esta misma Salió a defender A su novio En la que también Marisol y Fian Trataron de hablarle A esta ofreciendo ropa Y cosas para su hija Para mantener A nuestro bebé A nuestro bebé Ya me tienes Hasta la madre Es que eso Híjole no Eso está muy fuerte Este mame es largo No por esta persona Sino por las acciones Que hizo esta Como las uñas de Diva Todo esto comenzó Por un video de Pau Con un título Clickbait Tuvo un mal recibimiento Al ver esto Ella estaba cabizbaja Por este video En lo que su amiga De en sí Le presentaría a MP3 Ya que esta lidiaba Con esto en cada momento Conviven por un grupo Y estos se conocen Para colaborar en un video La aparición de Pau Consistió en ponerle Uñas largas A MP3 Y ha dado para un video Durante esta situación Estuvo demasiado rara Ya que todos los problemas Se dieron por un comentario De un directo de Pau En la cual le preguntan Si esta es hermana de Aime Por tener un parecido físico Con ella En la cual ella responde Que no con desagrado De ahí le empieza A llover de late Y supuestamente Ella termina en el hospital Echándole más leña al fuego Ay Dios mío Primero muy acá Y luego ya es del hospital A ver Creo que lo mejor Que hemos hecho Los gorilovers Es recordarle Lo que hizo Con esos animales Al punto de que Ella no lo ha reconocido Y nos echa La culpa De que ella Le va mal por eso Bueno es que Ella no ha reconocido Absolutamente nada En eso se parece Mucho a Just Stop Nunca reconoce Absolutamente nada De los errores Que ha cometido Y por eso Se nota el trastorno Ahí ¿No? La dinámica tóxica Que dices A ver mujer Reconoce Por favor Va a ayudar Como persona Pero no Ahí vemos La poca inteligencia emocional Y la falta De consideración Además Pues personas Que tratan mal A los animales Pues no están bien Psicológicamente Es un signo De este De patología A ver que dice Pau Rainbow Niles Pues yo conozco Yo conozco ahí Me voy por medio De la foto de Facebook Pero Ni la sigo Ni nada Bullying Yo si sufrí de bullying En la secundaria Algo muy triste De hecho en mi canal Explicó una historia La 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 Bueno Esta señora también Muy liosa ¿No? Pau había dejado Un comentario Rosteando a los petres Y de ahí Tendría más peleas Con los petres En la que difaman De mentirosa Que su madre No había muerto E indirectas Donde dejan a mala esto Llegó muy Yo le llamo A ese tipo de personas Soberbia ¿A qué huele La madre? Como habiste Desconcelado Podrido Ese día tenía diarrea Y yo me ando del baño Y quiero ir al baño Y creo que Pues va a ser El primer reto Y ando Almar es muy Exhibicionista Imagínense todo revuelto Diarrea Sus días La cara del señor Que tiene un parecido Alberto En la cara Una asquerosidad Ay Dios mío Qué pena Qué pena ¿No? Esto Es que es muy frecuente Que digan que huelen mal Hay amigos que le dicen Es que ella siempre Quiere hacer lo que quiere Es muy terca Es muy necia No entiende razones Y desgraciadamente Una persona terca Pues es una persona Que no llega A una inteligencia emocional Es poco flexible Es muy rígida En sus ideas Y no la mueves Entonces pues Por eso no puede Darse la oportunidad De aprender O desprogramarse De actitudes tóxicas En sus momentos Más esquizofrénicos Ahí me piensa Que tiene Ay me lovers Pues tal vez Habrá ¿No? No digo que no Esto es todo lo contrario A lo que se dice ella Supongo que todo esto Se da porque La mayoría de sus haters Son miembros De la comunidad Y esta Al no tener con qué Argumentos defenderse Terminaría insultando A esas personas Que la atacan Haciendo esto Con unas verdaderas Intenciones De ofender Por su orientación sexual Yo amo la comunidad gay Pero hay de gays a gays Está buenísimo A ver La voy a dejar ahí Porque me están preguntando Algo muy interesante Frichóloga ¿Usted le ofrecería Terapia gratuita a Aime? No No, no, no Porque Mi terapia Dar terapia Es mi trabajo Sin embargo Yo gano por eso Yo me mantengo De eso De dar terapia Ahora cariño Sin embargo Como agradecimiento A que Aime Me ha dado conocer Con ustedes Yo podría dar Ciertas sesiones A Aime De retroalimentación Por lo que La he analizado Ajá Y le he ofrecido Mi canal también Para que ella pueda Llegar y decirme Esto no me gusta Esto sí Esto no sé qué Ajá Y tiene las puertas A este canal Cuando ella quiera Y desee ¿Sale? En ese sentido ¿Por qué? Porque yo tomo Su contenido Porque yo analizo Y gracias a ella Pues los conozco a ustedes Y entonces Pues claro Que tendría Esa preferencia Claro que yo le haría Una devolución Por supuesto Que yo Haría ciertas sesiones Diciéndole Mira Esto he visto de ti Esto he visto de ti A ver Dime lo que no te parece Porque Claro Yo haría eso Pero Darle Todas sesiones terapéuticas Gratis No No, no, no Mi amor Porque también te voy a decir Una cosa No lo No, no Ella no lo podría valorar Si se lo das gratis Creo que nadie Nadie lo tomaría en cuenta Ella le tiene que costar También Para que Este Valore lo que se está escuchando Y está trabajando Terapéuticamente Claro que tendría un trato distinto Porque yo lo estoy analizando En ese sentido ¿No? Porque pues obvio Luego tomo su material Ay Dios mío Este Aisber está Mira se quedó en el punto Y ese tal José Es un Chamar Ahí está hablando De la pitona Isadendo De mi arro No tengo nada En contra de ellos Y está la contradicción De que yo no tengo Nada en contra de ellos Y fíjense que es un diálogo Bien común Es muy común Yo no tengo nada En contra de ellos Yo tengo amigos Gays Y Eres un Uto O sea Es muy común Ese tipo de contradicciones En Aime Y en muchas personas No solamente En Aime Que tres Desgraciadamente Si estamos así O sea Contradecimos Con el lenguaje ¿No? Es tan marcado El hecho de denostar La sexualidad De alguien Que ya se hace Por automático Y Aime A veces no tiene Conciencia de eso Más bien nunca Pero si tengo en contra De los que son Putos Sí Es que no sabe distinguir O sea Ella hablaba De la cobardía Y de cómo La estaban criticando Un chico que Pues es de la comunidad LGBT Sin embargo Lo También lo hizo Con el chacal Petras Que dijo Yo pensé que eras gay Bueno si eres ¿Eso qué tiene que ver? ¿No? Si el muchacho es gay O no O qué ¿Qué tendrá que ver eso? Y ella lo utiliza Para denostar 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 A ver vamos a seguir Este chisme es largo Pero como dije En el anterior Y cebérglo resumido Para ustedes Todo esto De la idea del viaje Comenzó por la amistad Que tenían Frikerik Venta del canal Monstruos Verdes Lily Mouse En la cual se desarrollaría Por naciones de juego En Free Fire Este viaje se haría En noviembre del 2019 En el cual solo irían Los anteriores mencionados Pero el madre decidió Colarse en ese viaje Así es como el Visita a la pareja P3 Y después irían Con prendas a San Miguel Es que le pusiste los cuernos Alberto No cuernos Cuernos de elefante Cuernos de mamut También te pasaste Es que ya me tenía alto Me tenía alto ya Ya Me tenía alto Es un gran maltrato La infidelidad Es un gran maltrato Y Alberto Ahí De verdad Ella Lo lastimaba Físicamente Pero Alberto Con las infidelidades Bueno Era unas cosas Terribles también La hacía pasar Unos ratos Muy amargos Estando a unos metros De su esposa Es cuando comienza Lo incómodo Y así Es como en frente De Eric Eduardo Se besuquea a Lil y Mousy Continuando con el infierno Hubieron cosas como que Lalo Tuviera relaciones con Mousy Todos los días Andar de mala cara Todo el camino Acosando a Brenda Que Aimele hubiera patrocinado El viaje a este Y que este no se habría Bañado en todo el viaje Marisol al por revisarle El celular a Dato Después de esto Amelazaría a Brenda Y Eric con filtrar packs Y destruirlo Si hablaban algo Esta relación aún continuo Seis meses después del divorcio Estábamos concentrados Nada más era Este Nosotros vamos a ir a San Miguel Y pues en nuestro plan Aquí entonces Llega Mousy A veces de una forma Tan descarada Que ya tenía yo también De estar escuchando ahí Este análisis también Esta reacción la tengo Si usted la quiere ver Completa de esta escena De este pasaje ¿Verdad? Del universo P3 De la infidelidad De Alberto Eduardo Que de verdad Estuvo fuertísimo Y lo tengo Fue en Navidad Creo que fue Navidad Sus gemidos Sus aplausos Lo que fue Todo que fue Desde el primer día Que estuvimos en casa De Brenda Hasta el último día Pero también la chava ¿Qué onda, no? O sea, Alberto Gañán Gañán Como pocos Horrible Terrible Pero la chica Esta chica Por eso desapareció Y imagínate Qué horror Una vez No, claro que no Te decían perdón O nada Él durante la estancia De Brenda No se bañó Ningún día Como cuatro días Después de hacer Un viaje en camión Y todo eso Creo que no se bañó Ni después de tener relaciones Con Mons Y se bañaba No, porque me acuerdo Que se bañó Y le dijo No te vas a bañar Y él no quiso Y le dijimos muchas veces No quiso Y se estaba enojando Y después lo dejamos así ¿Pero se la seguía dando? Así es Y la otra También porque hace todo eso Pagó el viaje de Lalo Mari fue la que pagó Todos los diáticos de eso Mari le dio a Lalo Porque eso fue El coraje de Mari Sí Es como un doble Es una doble traición Con mi dinero Me estás poniendo el cuerno Ven a Ella le había pagado todo Y también Mari dijo Todo para que se lo gastara Ya con Monty Igual, igual Les voy a decir algo No creo yo eso No creo eso Pero Alberto estaba Desde la entrevista Y se los tengo que decir Así detrás de cámara De esa entrevista Se lo volví a preguntar Este Cuando nos conocimos Con lo de Alex Cáceres Se lo volví a preguntar Digo No, es que no lo puedo creer Esto de las toallas No Tú me tienes que decir la verdad No es cierto ¿Sí? Y él Sí Que sí Y que sí Yo así viendo de Nadie puede hacer eso Hasta la fecha Chicos, yo no creo eso De las toallas No lo creo Y le digo Eran toallas de tela No Y yo O sea Yo Mi cabeza Así estallada No No me No me cabía En la cabeza Y en este cuerpo El hecho De De que esta mujer Reciclara toallas femeninas Y yo En vivo En vivo con él En entrevista Fuera de cámara Se lo pregunté Así Como tal Como tal Como tal Pero ya parecía Este Judicial Oigan Dios santo Después de haber sangrado Litros y litros Para después irse a la Litros y litros De Real Ay no Eso también Dices Estar exhibiendo Tu vida sexual Estar exhibiendo Ese tipo de características Decirme ¿Cómo la exposiste a eso? ¿Cómo la exposiste? ¿Cómo lo dijiste así? No 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 De verdad Alberto Al decir esto En la entrevista De Takato Que le mando un abrazo Un beso Donde dijo Es que cuando tuve Relaciones sexuales Con ella Pues No Había mucha sangre Y luego El tener sexo oral Comida de una tía Nomás Misionero Y lo dice comiendo Y lo dice atrás Con un cuadro Ay no Yo no había visto Este video De hace mucho tiempo A ver Tuvimos Sexual Sexo oral Pero lo dicen así ¿Sabes qué pasa? Con ellos Como 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 ¿Qué chimino? ¿Cómo es? Se me van hasta las palabras Es así Como dos adolescentes Es que eran dos adolescentes Y lo dicen así Ay sí Sexo oral Ay sí Comiendo Como que no ves la magnitud De exhibir su vida íntima No No les Llevó El cerebro ¿No? Se los Se los comieron las vistas ¿Voy a tener vistas? Hablo de mi vida personal Como si dijera No sé El abecedario chiquito O sea Híjole no La verdad que Que está durísimo Durísimo esto Así es Me bajé por los chestos Sangré Lito Él se espantó muchísimo Que Imagínate Las preguntas Precoces Exhibicionista Total Ay no es una exhibicionista Marca Acme Y este video Fue el que me lanzó Al universo P3 Tengo hasta dos reacciones De él ¿No? Reacción de mi reacción De el prejuicio De la falta de organización Quieren que haga un video De hecho Analizando a este chico Que ya no está Este En la red De Que tiene Tuvo un canal Me parece Donde habla De una manera Que hay cosas Que rescatar ahí Porque al final El muchacho Tenía una idea De la vida Como mucha gente Ajá Pero en este video En particular Almen no es La protagonista Como tal Sino El chico De negro ¿No? El utaku De negro El de las niñas Precoces Ay no de verdad Que horror Que horror Que horror A ver Vamos a seguir Son aquellas niñas Que tienen de 10 A 15 años Prácticamente menores de edad Pero se maquillan Y actúan como chavas Que ya tienen más de 20 El debate de niñas precoces Que en realidad No es un debate Y solo es una tiradera A las adolescentes Es un video Es una tiradera Exactamente Donde sacan Sus prejuicios Su mala Su desinformación Y mala información Que tienen al respecto De muchos temas Y estaban en el cuarto De ese tiempo De soltera De MP3 Que después se hizo El Room House Y este Y también cuando yo Le pregunto a Eduardo ¿No? Al ser uno de los Protagónicos Que de hecho No era un Es un protagónico Principal Pero Alberto Ahí Se ve como más Disgustado Con el Con el Chico De negro Y decía Es que si decimos Puras tonterías Eso fue lo que me dijo Si era muy tonto Ese video Así que Ay si estaba yo Bien peque Casi casi Se rió Y ya se ve Estás consciente De De este De este Contenido De culto Porque es un Contenido de culto Es un contenido De culto El Este video Realmente este video De las niñas precoces Yo creo que es didáctico Porque te dice Que no hacer En una Que no es un debate Que no debes de hacer Con tus compañeros Al debatir Que Porque el prejuicio Hacia la mujer Porque el prejuicio Hacia el maquillaje Porque Los muchachos Que son Incel Bueno Ahí hay todo Para poder Sacar Litros y litros De información Marisol Dado Jesús Y Alex Alias El cubierto Frustrado Después de esto Juzgarían Todas las acciones Que hacen Las adolescentes Que se maquillan Se visten De cierta manera Y tienen vida sexual Activa Al final de esto Aimee Termina proyectando Las cosas Que ella deseaba La cara de Aquí hicieron Una niña tierna Aquí hicieron Una niña tierna Y ve la cara Que hace impacto Porque en ese tiempo Ella ya estaba Haciendo Ella ya había Hecho un video Que sube A Facebook Donde Pues está Mostrando una necesidad Afectiva Grande Que después Se hace una canción Bueno Es una cosa De verdad Yo creo que Aimee Es El ejemplo Y el inicio De motivación De Yerimo Así te lo digo Aimee no ha cambiado Porque ella siempre usaba La orientación sexual Como un insulto Y hace poco Lo volvió a usar Contra el coach P3 Esa otra evidencia De jamás Esa es otra evidencia De que jamás Ha asistido a terapia No eh Ni como Aimee P3 Justificando Las infidelidades O sea De verdad Que sí Me quedan Doscientos pesos Para el fin de mes Totalmente Dios No 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 De que hasta el veintidós Para comer Como dicen Se me hace muy falta El respeto Que no hayan puesto En el iceberg Como San infiel Llegaste tarde Mamacita Pero aquí estamos Bueno Entonces vamos a checar ¿Cómo andas Mirari? Ay no Vean la carita De mi Aimee P3 Ya toda triste Toda Toda Haciendo un insight Porque están hablando De las niñas precoces Y ella Mostrando su precocidad Al mundo Durísimo Durísimo Esto lo habría confirmado Damián Cervantes En un inicio Con que esta Si se habría metido Con el señor Grande y Calvo Que le hacía PSS PSS Adiós Bonita Además el padre También nos lo habría Confirmado En la entrevista Con Takato Que esta Habría tenido Con esta Un encuentro En el camión Donde estos Solo se habían toqueteado Yo pasaba Y a mi señora Que siempre Siempre se me quedaba Viendo Un señor De a grande Algo Y siempre que pasaba Me decía Adiós Bonita Y si me meto Con él Y si me meto Con él Que se acuerdan De mi Bonita Pues si se rechó No se quedó Con las ganas Yo no sabía Que lo había confirmado Damián Cervantes Que joven Estaba ahí 523 Casi 24 Ay Dios mío Bueno Aquí la situación Es que Es un abuso ¿Ustedes se dan cuenta De eso? Bueno Fue consensuado Porque ella dijo Vale va Me meto con el señor ¿No? Pues bueno Y si me meto con él Pues si se meto con él Eso confirma Pero Este señor Acosaba A MP3 O sea Si oímos Otra vez El relato Este señor Acosaba Imagínate 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 Eso no fue una relación sexual Muy Muy a gusto No creo Todos los goles reunidos Y mi abuela Se quedaba pensando Y me dice No creo Porque A ver Mi abuela tenía Cafa allá Y otras tías Las tías de Estados Unidos también Pero cuando se fueron Ya vendieron Cafa Entonces La demás familia Que quieran ir acá Pues tiene Cafa Entonces No creo que No creo que hayan regalado Ninguno Oh Ya Ahí desmitió Rocío Blocks Es un ex amigo Ex hermano De Aime Pérez El cual sería El soporte emocional Y mediador De conflictos De esta Por saber ayudar A Aime Este le ayudará A remodelar De los dolores más fuertes Es perder un amigo De los dolores más intensos Es perder a alguien Que estuvo contigo En momentos bien fuertes Bien duros Ajá Este chico Si realmente le dolió A MP3 Chío Blocks El señor Chío Blocks Y sería quien escribiría Todos los comunicados de ella Este también tiene sus cosas turbias Como ser perteneciente De los osos maduros Y este De los osos maduros Les gustan los hombres peludos Dejo de ser amigo De Aime Pérez por el maltrato ¿Cómo usted tiene no? Está bonito anoche ¿Qué? Ni mal después de las acusaciones Te dado Aunque esto es lógico Porque él había estado En la casa de Marisol Viendo el estado de los perros Y como este Él no ha confesado Que es homosexual ¿Verdad? No se ha declarado O no lo ha dicho ¿Verdad? ¿O ya lo dijo? Los vivían Como es posible Que ni pudo darse cuenta Del estado de los perros Y pues en su mayoría Eran pues a osos Osos que son estos El surri ya me acordé Ah estos hombres Este Bueno estos chicos gay Pero que pues son a veces Muy gorditos O a veces tienen mucho pelo En el pecho O cosas así La barba Maduros Y hashtag Dejarnos de seguir Dejarnos de seguir Que no somos amigos Y sabes que Si quieres seguir hablando No necesito De nadie No pues es que se le dolió Es que En el video pasado Analizando Si no lo has visto Velo por favor De dependencia emocional En relación A lo que dice MP3 Este audio Es mucho De tristeza Y de coraje Porque Él estaba diciendo Nos vemos Pero no en el recreo Que no se den cuenta Que somos amigos Mi reina Porque me estás De verdad Me perjudica ¿Sabes? No se lo dijo Asertivamente De hecho Fue bastante cobarde Estuvo mal Estuvo mal Que él Le haya dicho eso ¿Cómo hubiera sido Más asertivo? Sabes que Jaime No me siento a gusto Contigo Tenemos que replantearnos Esta amistad Porque yo no Estoy de acuerdo Con el abuso A Maltrato normal Abuso y maltrato O sea No Dame chance Porque me enoja De esta situación Y lo platicamos ¿No? Pero lo que hace Chío Blocks Es de Ay Pues nada más Nos hablamos Afuera del recreo ¿No? Pero aquí en el recreo No me hables Porque ¿No? Como Me da Vergüenza Mi imagen No quiero que sepan Que eres Ah sí Ese fue su mensaje ¿No? Que no sepan Que eres mi amiga Entonces Eso Claro que le va a doler a Jaime Porque saber ¿Cómo? ¿De qué me hablas? Y ese dolor Esa tristeza Porque eres alguien Que la contuvo En una situación Bien complicada Una situación muy dura De una separación Que un amigo Este contigo En ese momento Donde te sientes triste Vulnerable Enamorado Desenamorada Desenamorado Y que esté ahí Está muy cabrón Está muy cabrón Entonces Pues sí Mal Por eso Por favor Hay que ser más asertivo ¿No? A veces dejamos cabos sueltos A los amigos Y No nos damos cuenta Que los estamos lastimando Ahí Chivlox Mal Yo creo que De las personas Que más extraña Me atrevo a decir A MP3 Es A Chivlox Porque de verdad Él sí era un sostén Pidió dinero No hay mucha información De esto Pero se sabe Que esto pasó Porque en una ocasión La visor Se las vio negras Económicamente Entonces Ella le pediría dinero A una fan menor de edad Que supuestamente Habría hablado con Eduardo Y en forma de chantaje Ella filtrar su número En páginas turbias Ay Dios mío Este fue un video Que subió Marisol en una cuenta Fak de Facebook Donde se notaba Su soledad y ansias De tener alguna compañía Diciendo que quería Tener por primera vez Relaciones con alguien Maduro de 35 años O más mucho más Donde ésta se hacía Llamar a Mie como su prima Este se subió Cuando ella tenía 23 casi 24 años Cuando pasaba Por una depresión Tres años Casi 24 ¿Sí? Me gustaría dejar de serlo Yo quiero dejar de serlo Por favor La petición No deja de ser Vigil Por favor No sé ya Quítenme el problemita Le dice psicóloca Porque Gori Así demuestra su misoginia Y cree que toda persona Que da una crítica La está atacando Este Yo Yo considero Yo opino A mí no me afecta Que me digan Psicóloca De hecho Hasta me parece Gracioso y tierno A mí no me afecta Que me diga Así Porque todos tenemos Algo de loco Y los psicólogos No estamos Fuera de eso ¿No? No A mí no me afecta Algo Pero ¿Sabes qué pasa? Se han notado En Aime P3 Y en los Aime Lovers Y en muchos Que siguen Aime Que En Aime Sobre todo Si he notado Mucho 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 Que Creadores de contenido Que fueron No nada más Críticos Que fueron Sádicos Con ella Literalmente Ella Los disculpa Como si nada Besito Los besa a los pies Y Y de verdad De verdad Tiene Tiene una conducta Distinta Con los varones Que la han atacado Que si la han atacado Disculpándose o no Y a mí Si me ha mandado Hate Obvio Si ha hecho Que sus amigos Me ataquen Si Si ha habido Otro tipo de De respuesta Ahora Ella puede hablar De mí lo que guste Si Yo no tengo Ningún problema No Si me dice Si coloca Pues bueno Yo no tengo Ningún problema Con eso Ella siempre Ha estado Invitada A que Este Y ella pueda Decir lo que Como Alberto Alberto dijo Pues quiero ver Que haces Quiero ver Este Quiero saber Algunas cosas Eres psicóloga Tengo ganas De platicar contigo Ok Yo no me voy a negar Porque yo he reaccionado A él Yo no me voy a negar Entonces con ella Tampoco lo haría Tampoco lo haría Entonces Si A mí me p3 Le encanta mucho Su ser femenina Y eso también Lo proyecta En lo que somos mujeres En la femenidad Ya le cuesta Trabajo Aceptar su femenidad Y aprovecharla ¿Sale? Pero bueno Y esa cara Esa cara Que tiene De molestia Y tristeza Nosotros analizamos Ese video también ya Es un video principal De hecho Y Es triste Como una joven Una joven Narra El sentirse Tan mal amada Tan mal apreciada Y es donde yo digo Ahí todavía No se ve Ahí no se veía Y Habla también De un intento De suscribirse De la vida Y estaba muy joven Y Y es cuando tú La ves ahorita ¿No? Hablando de Ay No me lastimen Y cosas así Dices Güey ¿Cuándo vas a ir a una terapia? ¿Cuándo vas a ir a un psicólogo Realmente? ¿Cuándo vas a ir con? Con alguien Que te escuche Que tú puedas Trabajar en ti Emocionalmente De verdad Es muy bonito Es padre Da miedo al principio Yo lo sé Pero Esta chica ha tenido intentos De querer quitarse la vida ¿No? Y luego Ahí Yo Yo en ese video Sí le creo al intento Digo le creo No tengo por qué no hacerlo Pero Todo lo demás Que ella mencionaba Como intento de Quitarse la vida Es un ave muy histriónico Pero realmente Esta chica No la ha pasado bien No la ha pasado bien Y Y lo triste Es que no hace Por pasarla Bien No hace por quererse Sí Vámonos Pague mi terapia ¿No? Saludos a mi terapeuta Que me va a estar viendo De seguro Gracias cariño Al trato animal Y violencia Que se dio con sus perros Las cosas que rompió En sus arranques de ira La ocasión En que se autolastimó Su video erótico Y sin fin de cosas Que ha hecho Esta que nos dan a entender Que esta toma decisiones apresuradas ¿Pero cómo no quieres Que me enojes el chip Que tenemos en todo Muy reactiva Aquí está molesta Está mostrando los dientes Está con la nariz Los orificios O todo lo que da Los canales ¡Valo! Yo estaba El pendeja Y les pagué El puto viaje Y ponen las ediciones Yo sacrificando El dinero Del gasto del mes Fíjate Ahorita tengo Doscientos pesos De aquí hasta el día veintidós Para comer Para comer Por favor Ella solo me está haciendo el favor Por favor No te enojes con ella Yo no me quiero separar Hablemoslo bien Te extraño Es un ¿Se acuerdan que vimos En el video de MP3 De dependencia emocional Que ella decía Es que yo no puedo estar sola Entonces Alguien Que no sabe estar sola Que no quiere estar sola O sea Agarra de cualquier cosa Y entonces Ahí está Rogando A una persona Que la está maltratando La está lastimando Que le puso el cuerno Con dos Y si hubiera Más Más ¿Verdad? Que no se fuera Entonces Ahí habla De una persona Que está lastimadísima Y es donde todos Demos ¿Por qué? No se da terapia Si luego ir a terapia Es complicado Pero de verdad Este Cuando nosotros Vemos eso A quien O sea Nos hace reflexionar Y eso espero De a quien le ha rogado Estoy con esa persona Porque quiero O porque No quiero estar sola O solo Si me pusieran el cuerno Así ¿Cómo reaccionaría? Pónganse a pensar eso Porque Aime es el ejemplo De un dependiente emocional Total ¿Qué hace un dependiente emocional? Pues Ruega Por tener compañía Aunque No te quiera Cualquier cosa Es mejor que estar solo Hasta una llamadita ¿No? Que nunca yo vea a la persona ¿No? Hay que me dé un Ay sí Hola Ya Y que se olvide de mí En 20 años No importa La cosa es que No me quiero quedar solo O solo Hay que Hay que ver eso Muchachos Porque nosotros Nosotros tenemos una Una cultura De dependientes emocionales Y de adictos emocionales ¿Eh? Ojo ahí Entonces bueno Bueno A ver Vamos a seguir Yo te amo Perdóname Yo siempre he querido Una verdadera Así que mis amigos Se lleven bien Con mi pareja Y su mano Y mi papá Sí Me duele mucho No siempre he querido Y como Y como agarrar el celular Como niña chiquita Y fingiendo Ay no Es estrónica Hasta mole Por eso Con charlón No se lleva Por eso no igual Cállate Cállate ya Ya me tienes Si quieres que me largue Me largo Si quieres que me largue Me largo Ya Lárgate Ya Lárgate Pero la verdad Es que Cuando se iba Alberto Había un ruego Porque se quedara Y yo lo digo así Esta chica todavía No se ha tratado Esta mujer No se ha tratado Y Si con Alberto Si Alberto Hubiera mostrado Otro tipo de actitud Ella seguiría con él Hasta con todo Y Giret Así se lo digo Pero ya Romero Yo no me acuerdo Que ponen Es que Los edits son Ponen El Este El grito De un gorila No se Que te amo Que es lo mejor Que me ha pasado en la vida Que te quiero ¿Cómo es la vida? No Encuentro Si desencuentro Ella estaba diciendo Te amo Que la mujer Que onda No se peinaba Ahí ni nada De nada Y este Y le estoy diciendo Que lo amo Que es lo mejor Que le ha pasado en la vida Y luego Sartenazo Cuchillo por ahí Pues es que ella Este bajo Y ya rompió la mesa Del centro Y está muy agresiva Y Esas acciones Esas alteraciones Ese control Ese maltrato Que los dos se tenían Y ya me golpeó Y le digo Bueno ¿Y por qué no te sales? Es que no me deja Ese es maltrato Ahí estamos viendo Pues la tiendita De Prichos Donde Aime es adicta ¿No? Adicta A comprar También tenemos Una sociedad adicta Lo que comentaba Hoy con mis alumnos Nos fomentan Adicción al trabajo A crear contenido A ser emprendedores A comer A ser famosos A tener dinero Adicción al espectáculo Adicción a la tele Al fútbol Vamos a hablar de la cultura Adicta Y cómo molesta Cómo es No nos da más molesta Cómo perjudica A Pues nuestras personalidades A ver Bueno Vamos a seguir Ay Dios mío Este sí está Tremendo Tremendo Bueno Ahí fíjate que Charlotte Sí se encendió O sea de Charlotte Se encendió Realmente Sí se puso muy mal Cuando ahí me le dijo Que No le dijo Por No le habló De 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 Charlotte Pero ahora ya son amigas Amigas y rivales O Y Annie Llegó Annie Está aquí Esto se vio en una historia De Instagram Que subió Que esta pasa por un vasillo De su casa Y de fondo se veía Un ave de color rojo En una jaula Colocada en la pared Si bien algunos dejaron pasar esto Algunos se dieron Segunda que esta era El ave cardenal rojo Que se dice que está En peligro de extinción O Y no Annie Esto es un tema delicado Para ella Si bien desde un pasado Se ve con pajaritos En peligro de extinción Vendida de pitbull Este Haciendo que su parrita Tuviera más pitbulls Llevándola al maltrato Haciendo chihuis Violenta Que pasó con canela Quien sabe Lo que pasó con pupa Pues bueno Ustedes lo tienen aquí En mi canal Alberto Nos lo contó ¿Verdad? Eso le provocó a Amy Tiene un impacto grande Porque al otro día Ya estaba hablando Su mamá y ella De lo que le pasó A ese animalito Pero vean esto O sea La conducta de Amy P3 Bueno El orcamiento ¿No? De uno de sus mascotas El desquite Con un ser vivo Indefenso A tu cargo ¿Verdad? Están hablando Acerca de las entrevistas Podría decir esto Por el nulo parecido físico Que tenía esta Con sus familiares Esta a su edad De 32 años Se enteraría Que era adoptada Primeramente Un vecino de la colonia Había mencionado esto Que ella había sido Regalada por su mamá biológica Esto terminaría de ser Confirmado por la prima De Marisol a Amy Emaya Esta habría contado Lo mismo que este vecino Que esta había sido regalada Hay más detalles de esto En algunas capturas Lo que su mamá biológica Había regalado a Maricruz Este siendo su nombre original Porque esta ya tenía Muchos hijos de diferentes padres Y su mamá Abuela de Marisol Le habría aconsejado Regalar a Marisol Esta habría sido regalada A una familia Que le haría falta A una hija a quien cuidar Si bien esto se sabe Por el mismo testimonio De la hermana de Marisol El de investigador Fíjate que este hombre No tenía malas intenciones Para con Alberto Y si quiere ayudarlo A progresar Pero después le venció Le venció El valemadrismo Al señor Le venció La desfachatez Le venció Las ganas De ser un lockout Y comenzó A hacer tontería Ahí está investigando Pero este señor Bien guiado Con un estudio No estaría mal Así les digo Como buena humanista Que soy Dices bueno Tú ves eso Dices bueno El señor Lo hace mal Burdo Pero si él Se dejara guiar O si él Permitiera estudiarse Un poco O estudiar Llevaría esto A otra dimensión O a otro lado Y no se quedaría En lo burdo Que es En lo absurdo Entonces pues bueno Aquí está el señor Tablarroca Investigando El origen Del nacimiento De AMP3 Ni en Nazaret Porque es una personilla Que se dedicaba A entrevistar A las personas Una personilla Este señor Cerca de mi casa Y una vez Entrevistó a una Y le dijo No pues es que Ella debería Estar muy agradecida Con su mamá Porque la recogió Ella se adoptaba La recogió Mira hasta la palabra Recoger No es adoptar Tú adoptas A una niña Tú que recoges Recoges basura Recoges residuos No Es adoptar Ella adoptó A una niña Hola Precholaga Me viene corriendo Y alcancenla en vivo Para escuchar el chisme Mientras dago la losa Lávale mi amor Lávale que aquí estamos Todos para ayudarte Vean desde la palabra ¿No? Yo me enteré A mis 30 años Y hasta Una Prima también lo confirmó Y así Y una prima Y ahí se enoja Se disgusta Que es esta niña Dani ¿No? 5 Sí Bueno No es que eso Cuando me dijo Eso no se habla Por teléfono También la señora Ocultándole 30 años Qué impacto Para Aime También No A ver Vamos a seguir Como saben Como saben Se dice que ella misma Genera sus polémicas Porque esto se ve Desde que ella sigue Tirándole más leña Al fuego Así con la polémica De Sae González Esto también se daría Cuando en una ocasión Donde le filtrarían Conversaciones de su Farcebo Donde se veían Conversaciones Bastantes comprometedoras Donde se veía Que esta hablaba Con señores Para tener encuentros Y afecto En esta polémica Hay dos versiones Una de ellas Es en la que Una de las esposas De los señores De 35 años O más muchos Más habría filtrado Todo esto Como venganza Para arruinar La reputación De Aime P3 Y la otra Versión Es en la que Padre Habría filtrado Estas cosas Al ver Que la IP Del inicio De sesión Vendría De Pachuca Lugar donde El nuevo Shipeo Estaría establecido En la cual Se notó Al instante Que todo esto Era un show Armado Por Aime Para tratar De embaucaralado Sí Embaucar A Alberto Para hacerlo Caer En un delito Que él no cometió Qué finas personas Así les aconsejan Sus amigos Ay no Sus amigas Tan Para que estos Ya no sientan Más dolor En sus últimos Momentos de vida Y al fin Tener paz Y parece que Este es el caso De un perro De Aime P3 Para que este Ya no sufriera más Algunos dicen Que esta por ser Una persona tacaña No quiso pagar El tratamiento De este Y prefirió Ahorrarse esto Y solo dejar De hacer sufrir A su perro Híjole Que con eso Es bien Cuestionable Dime que Alguien estaba Publicando en él Como si fuera yo Contenido En la cara De Aime O sea La cara de Aime Aquí Es Hasta tiene Una pequeña risa Íntima De mi propiedad Así como escuchan Cualquier persona Con falta de afecto Buscaría esto Por mera compañía Esto será Desde hace tiempo Algunos ejemplos Serían cuando Esta realizó Su video erótico En donde buscaba Hombres de 35 años O más Cuando esta sematería Con el señor Grande y calvo Y finalmente Cuando ella generó Su propia polémica En donde esta tenía Conversaciones comprometedoras Con personas Que como se veían Eran ya adultos De aquí saldría De aquí saldrá De aquí saldrá la icónica Frase de Eres cogelona Así que desde antes Esto era predecible Ok Y aquí otro top Que tiene que ver Con las mascotas Esto se supo En 2020 Por todas En la cual propone Regalar a los perritos Que la mascota De Aimee P3 Había tenido Pero como es Que llegamos a esto La historia De su mascota Llamada Furi Comienza desde Que la pareja P3 La habría hallado En una carretera Aquí es cuando La vida de esta Parecería a mejorar Pero todo fue lo contrario Una de las cosas Que hizo esta pareja Fue cruzar a esta perrita Con un perro pibú Llamado Max En lo que en este proceso Ella salió lastimada Al fin ella haría parido A sus perros En lo que apenas Crecieron Esta pareja Empezó a promocionar Los cachorros De esta en grupos De Farcebob Lo cual Todo esto era Para que estos Tuvieran de tragar La misma proponería A la casa de estos Ignorancia Y de Falta de todo Eso Es una persona La cual tuvo Una amistad con Dado Y alguien que puso En duda La misma sexualidad De este Todo esto comienza Cuando Dado Se acercaría a este Por un seguidor De Milaneso El cual era famoso Y después de esto Se daría esta amistad En Frífide Lo interesante De todo esto comienza Cuando Aimee P3 asistía A un retiro Escapero En Cuernavaca Donde dejaría A su gran amor Solo en su casa El bar Debería esto Como una ventaja Y aprovechar el bus Para invitar a Milaneso A la casa P3 Este fue a la casa De este En el cual se empezaron Las cosas comprometedoras Que pusieron en duda A los espectadores Sobre la sexualidad De este Me acuerdo que en un momento Nos quedamos callados Y aquí viene La primera cosa fuerte Él me dijo Oye ¿Alguna vez has probado ¿Eh? Ya decí Que Ya decí Ya Y fue cuando dije Este barco Quiere Definitivamente Se O sea Oye Se enteraría De las verdaderas Intenciones De Milaneso Ir solo por Morbo Este lo terminaría Chantajeando Y Milaneso Terminando como la víctima De este Al caer en su fuego Este se quedaría En la residencia P3 hasta el día siguiente En ese proceso Se dio quedado Se autocomplazio En frente de Milaneso En silencio Estos se darían un beso Y trataría de sobrepasarse Con este Después de toda la pasión El barrio termina Corriendo a este Porque Marisol Estaba más cerca De llegar de su viaje Y me acuerdo que En cuanto cerró la puerta Sin exagerar Ni tampoco Sin mentir Ni poniéndole Tantas salsas Pero Si lo primero que pensé Es verga Ahora como me salgo De aquí Punto Pero aquí ¿Por qué no reconocer Su bisexualidad? Bueno Si él quiere salir o no De su problema Pero Alberto dice No 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 Es una poca Inteligencia emocional O algo a lo mismo Y yo Se lo dije En la entrevista Digo ¿Qué tendría de malo? No Pues si me gustara Karen lo diría Porque pues No diría Yo no tengo Un problema con eso Pero pues este chico Milaneso Ya dijo Que le gustaba La Milaneso También O sea A ver Vamos a seguir ¿Verdad? Ya me falta poquito A ver El que me dijo Oye Este Es que yo quiero Pues hacer lo que Lo que venimos a hacer ¿No? Yo sí le dije ¿Qué venimos a hacer? ¿Podrías un video Lo que venimos a hacer? Ya sabes No 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 Me despertó Me despertó En la madrugada Vi que estaba Sentado En Como En la esquina del colchón Porque Me despertó En un movimiento Y este Y el caso es que Yo ya prendí El rápido Le dije Oye Eduardo ¿Estás bien? Porque Seguía como Pensado Pensaba Pensando Estaba como Triste Él me dijo Oye ¿Qué me quieres? Yo No le contesté No sabía Qué contestar Y él se empezó Como a acercar Con ese acercamiento Y él Me dio un beso Y ya fue como Bueno No me pareció mal Me pareció bien Y no me pareció tan Acosador Como Como se conoció en su momento Chemita Amador Se menciona en este top Por tener participación En el universo P3 Siendo esta su aparición En noviembre de 2018 A él pagar una colaboración Con Aimee P3 Subieron varios videos A sus canales En los cuales también Serán cosas extrañas Como que el padre Estaba toqueteando A Chalote Esta misma Después de unos meses Hablaría mal De los P3 Diciendo que no era Lo que creían Lo que era La mano ¿No es que la mano P3? Lo cual era falso De aquí solo se daría A pelear con más Interes del universo Haciendo videos basura Contestando a los hackers De la peor manera Negando a su familia Hablando mal De Aimee P3 Para después disculparse Con ella Y lo que también Se sospecharía de esta Haberse metido con Para presumir esto Por si quiere saber Más datos De este personaje Le dejo su iceberg En una tarjeta Ok El iceberg De Charlotte Va a estar tremendo Que Charlotte Ya siendo Charlotte Hoy por hoy Ya no levanta En YouTube Ya no En TikTok En la tele En su rollo Sí, pero Ya Charlotte Ya de per se No levanta aquí Porque ya La gente Como que perdió Chiste en Charlotte Ajá Como que dijo ya Ya no es gracioso Ya Ya no nos perturba Ya no estamos Con que si Su transición o no Entonces Se apagó Como que en YouTube Charlotte Se apagó No se vayan Todavía Se sabe que el baile Compartía los videos De Aimee P3 Haciendo sus porquerías Si quieres demasiado tonto Pensar por qué Él hizo esto Existen otras pruebas De estos videos En páginas para adultos Y Twitter Donde han sido filtrados Videos individuales De cada integrante Del universo Siendo estos videos De Mariso Viralo La parte Es más agradable Impulsable que suene esto Es cierto Se teoriza esto La actualidad Que piensan ellos Que disfrutan Porque la exhiben Pero en el rostro De los dos En ese tipo de material Se ve mucha tristeza Se ve como Incómodos Como si estuvieran secuestrados Por una ocasión En la que una marca Le patrocinaría Estos a Aimee P3 Para sus seguidores Y por qué Dicen que están usados Por ella Hay pruebas De un video íntimo Donde se ve que Esta utiliza a estos Lo que nos hace pensar Si estos fueron personalmente Para Aimee P3 O estos fueron los mismos Que daría a dos seguidores Mis condolencias Para quien haya ganado Mis condolencias Le voy a decir No creo Bueno ya no sé ¿Verdad? Es que sí Deja mucho que desea Porque Ha tenido tan poco higiene Tampoco Este Respeto por sí misma Pues ya que te mande El El dildo ahí usado Pues Sería como Lógico ¿No? A cómo se comporta Que lo pienses así ¿No? Terminando de dar clase Y ya llegué Saludos gente Que van a sacar a Selly No está Está fuerte Me da lástima La madre de Aimee P3 Se nota que se le fue De las manos La crianza de su pricha ¿Sí? Sí se le fue Se le fue de las manos De verdad Torteo La coca de piña Ay no caro La coca de piña Se define como la orina Depositada en botellas De coca cola Siendo arrojada Tartológica Oh El problema aquí Es el que esto mismo Se hacía estando en casa Siendo el caso del bagre Al tenerle miedo a la oscuridad Cuando este se encontraba Solo en casa Y arrojándolas debajo Que es muy común En muchos casos Que los adultos De adultos Cuando hubo un Este No Tengan miedo a la oscuridad ¿Eh? Eso es muy común De la cama Lo cual es un símbolo De la pereza Y madurez Que tiene este Que se hacía Unas diez botellas De aquí de la casa Una si las recogió Pero otras estaban Super abajo de la cama Antes de que se fueran Le dije Bueno Alguna vez que se Que vino A la casa Después de separarnos Le dije Oye vacíame tus botellas Tira Las mamás Pero otras No ellas quedaron Más que yo ni sabía Que quedaron abajo de la cama Que mi mamá la sacó Wow Cosa es así No hace falta mencionar Lo que es esta enfermedad El motivo por el que se menciona Este iceberg Es por los síntomas Que se han dado en estos Siendo esto mayormente Por juzgar apariencia física También hay motivos Por los cuales se refuerza Más esta teoría Siendo esta el tener relaciones Sin protección Con varias personas Siendo también mencionado En la entrevista de Takato En lo físico Se daría la aparición De verrugas En los integrantes De este universo Siendo más comprometedor Esto del por qué Existe esta enfermedad En ellos Muy bueno Eso no sabemos aquí Yo creo que lo veo Muy fuerte Decir que Que la aseguren ¿No? Dados de vende Si bien esto es conocido Por la mayoría de los seguidores De todo este mame Su gravedad del tema Es lo que le da este puesto Como algunos saben Juntado desde su cuerpo En un tipo OnlyFans Donde ofrece sus supuestas promociones Siendo estos vídeos Y fotos de él Complaciéndose O mostrando partes de su cuerpo Todo esto Por conseguir dinero A toda costa Como se conoce en el universo Antonia Maya Es la madre adoptiva de AIMP3 Siendo esta ya una persona mayor de edad Que se sabe Que actualmente tiene 79 años Como la describe Anie Esta es una persona linda Y muy amable De su vida no se sabe mucho Pero si de la participación Que ha tenido Esta aún sigue trabajando Se sabe que de limpieza Y cuidando a personas También esta se sabría Que trabajaba vendiendo dulces En la que Marisol Se comería su mercancía Esta también ha supuestamente Sufrido de los arranques De ira de su hija Llegando a maltrato físico y verbal Cosa que está Por su propia voz Ya lo había desmentido Esta también ha tenido Enfrentamientos con Dado Y ya ha participado Para dar más veracidad A las acusaciones de AIMP3 Y ahí es otro vídeo aquel Donde dice Que yo te maltrato Sí que me dijo Mónica Anoche cuando algo Parece que yo Que tú me volteabas Ajá No y él siempre diciendo Hasta Y ya había hablado Porque se moviera Ajá De que yo encontré Bueno mi mamá No sé qué Ese dinero que iba a tener Desde el departamento Gracias Con mamá A su tío Y al que esté Moñando con el Pero yo no lo sé Ay no Él hizo una entrevista Con una psicóloga Que me ataca Y yo iba a decir Porque puse a este neto Y por él me dijo Con una psicóloga Que me ataca Soy yo señora Buenas noches Yo me era Y así de Y así de ¿Me hablaban? Tengo chino Así de ¿Mandé? Váganme Dios Vas a repetir Cuando me dice Tengo una psicóloga Que me ataca Es mi aparición En P3 Y ya he participado Para dar más veracidad A las acusaciones De AIB Y ahí es un otro video Aquel Donde dice Que yo te maltrato Sí que me dijo Mónica Anoche Me habló Parece que yo Que tú me volteabas No, yo siempre diciendo Hasta Que yo le he dado Porque se muriera Ajá De que en cuanto Se muera mi mamá No sé qué De ese dinero Que iba a tener Desde el departamento Y tú iba a echar A su tío Y a los que tienen Sus coches ahí Ay no Ay no Él hizo una entrevista Con una psicóloga Que me ataca Mandé Y lo vi Porque Puse a este Ernesto Y por él me di cuenta Que Pero ahorita Están diciendo Que por mi culpa Puso Ernesto No Puso estas fuentes Señora ¿Qué pasó? No señora Pues qué criterio Va a tener Con esas fuentes A ver qué más dice Aquí Están hablando De la entrevista Que yo le hice Alberto Eduardo Bueno Es un encuentro Con un P3 Con un protagonista P3 O sea Con el Ex de AMP3 Los dos Artistas Del cringe Y pues aquí Miren Bien puestecitas En la entrevista Que estábamos dando Aquí en su canal Hace cuántos meses Tres, cuatro Se murió pupa Ya nada más Te están hablando Pudan Ay yo no lo había oído Así como tal ¿Qué pasa acá? Porque Alberto En la entrevista En la primera entrevista En el primer encuentro Pues habla de pupa No es cierto En el segundo En su canal Y está aquí también Como resumido Lo voy a poner En shorts también Donde Pues llora Porque digo Es que pues ya Clara ¿Qué pasó con pupa? Todo el mundo piensa Que también la maltrataron Y que algo hicieron Con este pobre animal Y entonces Él habla De que Aime P3 Pues La La lastimaba ¿No? Y que Cuando la perrita Escuchaba La licuadora Pues tenía un estrés Postraumático Porque Recordaba Como La lastimaba Aime En general ¿No? Pero si pues Él se la llevó ¿No? Pues ella ¿Cuántos días tenía? ¿Y qué te dijo Tu mamá? ¿Se murió de verdad? Sí Pero no Ahorita Todo el mundo Va a atacármeme por eso Porque le da cosas Que estés bien Pues sí Y dijo este ¿Cómo se llama? Me encanta Es como una mamá Solapadora ¿No? Este Pero ella me Oigan Oigan esto Que es una belleza A ver Vamos a repetir otra vez Porque es como de Todo el mundo Me está atacando Mamá No me quieren profesor Me ataca la psicóloga De la secundaria Nadie me quiere Mamá Todos son Malos conmigo Es no tener responsabilidad De nada O sea Todo Todos están mal Nadie me quiere Mamá Está loco el profesor Todo está mal Yo soy la que está Bien Gracias mi Rosy Romero Qué gusto tenerte por acá Entonces Prichoro La cobré 1555 Para decir Cabeza de huevo Como la pro de La vamos a hacer Lo vamos a hacer Ya pronto Ya pronto A ver Chequen otra vez Esta joya Se murió pupa Ya nomás Están hablando Puras Nomás están hablando Puras Lo que va a decir La señora Lo que va a decir Pero la señora Sabía que lo estaban grabando ¿Tú crees que esto Así Porque así Nada Si pusiera Se la llevó ¿No? Pues ella ¿Cuántos días tenía? ¿Y qué te dijo Su mamá Que ni hacía caso De ella? Ok Que la suegra Que no hacía caso De pupa Alberto tampoco Pero ahorita Todo el mundo Va atacándome por eso Todo el mundo Atacándome por eso Todo el mundo Porque lo dijo En ese programa De la psicóloga Que me ataca Porque le da coraje Que estés bien Que le da coraje Que estés bien Cuando una mamá Se ciega Ante El monstruo ¿No? Ante el hijo Ante el hijo Tirada Y dijo ¿Cómo se llama? Hasta dijo Ernesto Dice Ernesto hablando De fiar A buen árbol Se arrima Ay me petrece No hay dice Ay me petrece Ay me petrece Ay bueno No No puede decir Ni pronunciarlo En el nombre De la hija Ay señor Ay me petrece Dice Que él vio Como yo Te golpeaba a ti Que yo te mantenía Drogada Que todo el tiempo Drogada O sea De esas cosas No es que te tira Con Si lo dijo En la entrevista Que le tenían miedo Él le tenía miedo Y que eso No mantenía Pues si Porque ella no sabe Donde mantener A sus chiquillas No Todo mantener A sus chiquillas Pues no todo Es de mantener A las niñas Porque al final Pues No ganó Nada monetariamente Al hacer la teoría Y ahorita traje No deja ni nada Porque él solito Se tendió la trampa Que le dijo Que iba a subir Ella Pero ella no le ha seguido El juego Ya ves que le dijo Luego quería hacer Lo mismo Que un triato Para luego Andarle extorsionando Y todo Y ahí no más nada Porque el gobierno No le suelta el dinero Como aquí Yo se lo soltaba Y que présteme Y que eso No hombre Si te dijo Bien lo dicen Corale Pues como que Vieron Este No estaban muy enteradas ¿Verdad? Como que Se veían un poco Interesadas En la situación A mi Petra Es producto De una infidelidad Esto solo sería Un rumor Pero hay cosas Que refuerzan La teoría Anteriormente Veríamos que Esta sería Adoptada por Mamá Burak Y el Papa Petra Aurelio De este mismo Hombre Viene esta teoría Se dice que Este le sería Infiel a Mamá Burak Con la verdadera Madre de Marisol La cual después De esto sería Regalada Esto puede ser Ilógico Pero la misma Aime 3 menciona Que esta es parecida Con la familia De su padre Pero por qué Mamá Burak Aceptaría El producto De una infidelidad Porque esta No podría concebir Hijos Y tendría Complicaciones Así que Lo más cercano Que tiene A un hijo Propio Es Marisol Y al ser Algo De su difunto Esposo Lo terminaría Pues Suena lógico O sea Es un rumor No está comprobado Tal vez nunca se compruebe Y qué bueno Pero no está La hipótesis Tan Desfasada Tan Irreal Sí Siempre Ando hablando Mal de mí Y ellos También No se Menciona Mucho Esto Pero se Decía Por experiencias De personas Que habían Convivido Con él A esa Edad Siendo Esta Yaleci Que mencionaría Que este Asistió En su Adolescencia A este Tipo De Escuela De esto También Se Teoriza Que por Los problemas Familiares De su Casa Tendría El problema En Gesticular Palabras Recientemente Esto sería En una Parte Confirmado En una Entrevista Que hizo Por lo que Le hizo Su Padre Ando muy Bien Ahí estoy yo Entonces Ahí En esta Parte Del video Que está Reproduciendo Este Doguito Fue Fue la Entrevista Que me Hizo Alberto Eduardo En su La Colaboración Que hicimos Habla De Los Psicólogos Como Él Pues Aceptó Y Trabajó Este Tipo De Situación Que vivió Con El Que Desea Ser Su Papá Va Fuerte La base así Es que No puedo Encontrar Otro Adjetivo Calificativo Que no sea Fuerte Porque Cuando tú Oyes A un Una persona Mira Te puede Caer bien Eduard Te puede Caer mal Si es Un infiel Si es Un inmaduro Lo que quieras Lo que quieras De verdad Pero Ese niño Lastimado Ese niño Herido Ese niño No tenía Por qué Pasar por eso Y sobre todo Que se burla Gente imbécil Reaccionadora Ajá Eh Que se da De familiar Y que ella También dicho Por él Se burle De eso Sí se me hace Muy bajo Muy muy bajo Me parece así Asqueroso Pupa es un tema Que me trauma Después de ver Lloró Cómo lloró Alberto El dado Brujería No hay mucho Tema de esto Pero últimamente Se ha hablado De como dado Rompió el silencio Y expuso a ANP3 Diciendo que estaba Metida con este tema Diciendo que esta Realizó Ay brujería Para que este No la dejara Y se mantuviera Siempre asolado Gracias a ti Por verlo Muchas gracias El está narrando Cómo La maltrataba Cómo El otro siguió Cómo Estaba golpeado ¿No? En un ojo Menos los dos De verdad Tenían Un Un este Una relación Sumamente violenta Para los que quieran Conocer del círculo De cómo se da El círculo De la violencia En una pareja Solamente tienen Que googlear Y pongan Círculo de la violencia Todas las características De una persona Que está En una relación Violenta Están ahí Para que ustedes chequen Cómo la persona No puede salir Ajá Cómo Hay etapas Y función Etapas Y procesos Que Si uno De los dos No rompe Pueden seguir Así por años Por años ¿Eh? Irma Esto Donde la misma Marisol Permite Que en sus Impulsos Y ataques De ira Este Se desquitaba Con su gran amor Y esto Llegaría A que ésta Lo persiguiera Con un cuchillo Por toda la casa Afortunadamente Esto no pasó A mayores Pero existieron Otras acciones Como que ésta Haya roto Cosas Haya roto Una mesa De vidrio Haya golpeado A madre En la cara Y en el cuerpo Explotar emocionalmente Entre otras cosas Y desgraciadamente Pues bueno Al hecho de que Él no pueda O le dé vergüenza Ir a denunciar ¿Por qué? Porque le dicen Ay, cómo que te pega Tu esposa Cómo que te pega Tu mujer Cómo es posible Y se burlan Todavía hay muchos Hombres que han sido Golpeados Por sus esposas O por sus parejas Y no dicen nada Y no dicen nada Porque Pues los Se burlan de ellos Doc ¿Puedo explicar Por qué hubo Abuso Sexual La miedo La oscuridad Porque la mayoría Está viendo A su Violentador Vamos Qué barbaridad A ver Ya lo último Para acabar Este tema es conocido Pero la gravedad De este es lo que Lo coloca en este puesto El mismo Vagre confirma Esto en un video Y su mamá En una entrevista Lo admitiría Diciendo Que por este motivo Se habían separado Sus padres de edad En el anterior video Podrán encontrar Más detalles de esto Y también En la entrevista Que hicimos aquí En psicólogos Con gracia En marzo Es marzo ¿Verdad? Creo que sí Este Él dice Que fue a psicólogos Él habla De que sus primos Se burlaban de él Y le decían Que por culpa De él Imagínense Todavía De esa situación Le echaban La culpa A sus primos De que sus papás Serán separados O sea Terrible Para la psique De alguien Mi papá En vez de irse así Por todo el cacho Él pensaba Pues a media Bajar su mano Hasta mitad Tengo Hace tu cama Hace tu cama Gracias Gracias Señores Mi papá Me toca No Porque no No sucedió más Gracias a Dios No sucedió más Gracias a Dios Lo que dice Gracias a Dios No sucedió más Pero este tipejo Llamado padre Pues Lo tocó Indebidamente Pero el día Que me tocó Porque eran varias veces Yo tenía que Y sigo teniendo Fue muy pesado Pero no sé Por qué razón Esa noche Yo desperté Y me di cuenta Que mi papá Me estaba tocando Entonces la mamá Hizo algo muy bueno Que fue Mandar al diablo Y faltó denunciarlo Pero bueno Le puso un límite Grandísimo Se separó De ese asqueroso Y este Y se burlaban De este hecho Se burlaban Del abuso Se arraían De él En un acto Muy cruel Personas Que se dicen Muy familiares Se dicen Muy unidas Muy amistoso De la señora Burak Que dice Ay de él Si le creo Yo veo su contenido Check in Es un asco Mantenga discreción A la hora de escuchar Este fragmento Esto se sabe Gracias a dado Donde dijo Que este sufría De violencia De los arranques De ida de marisol Donde destruyó objetos Y se iba Con quien se la pudiera pagar En uno de muchos corajes Ella arrasaba con todo Llegando al maltrato animal La cosa de gravedad Que hizo esta Fue ahorcar Azotar Empujar Y demás cosas A un cachorro Pitbull Que se encontraba En su residencia Lo haría en forma de chantaje Para que su gran amor No la dejará sola A pesar de todos los tratos Que se dieron en la relación Existen pruebas visuales De lo que se cometió Por marisol Pero estas no han sido Mostradas al público Que el día que te ibas Intentó Matar a un perro Porque es real Pero ese día no Y se bajó Y eso eran los perritos Chiquitos Agarró un perrito Y empezó a azotar Y empezó a caer Y yo dije Mira marisol Yo sé No más Esa narración Acerca de cómo Aime hizo ese acto Sigue causando Enojo Vichy Pero prichóloga Podemos decir Que Silvagre Es un niño herido Y más Lo sabemos Pero eso no quita El hecho de sus actos Con Aime No, no Es que nadie está diciendo Que los chiquita Y ya es que se puso A la vez A la vez Se ubica En que tú A la vez Y por último Termina Termina Bueno, es un rumor Bueno, es un rumor Y así se termina El Iceberg Actualizado Se le llama Iceberg Porque va desde lo superficial De la historia de una persona Hasta lo más profundo De la historia de una persona Créanme Créanme Iceberg 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 Da para muchos Iceberg Y con esto pues Inauguramos los Iceberg ¿Verdad? En prichología Aquí En el tema de prichología Con Aime P3 Pero podemos ver Otros Iceberg Acerca de trastornos Otros personajes Para checar historia Esto fue Psicología con gracia Conmigo Con Karen Gracias En el departamento De prichología Que pues ya Chimino tiene las llaves Y no lo va a cerrar No se preocupen Así es que Los amo Besos Muy buenas noches Bye bye Bye